Vamos a hablar un poquito de una situación que nosotros iniciamos y comentamos y este que ayer la joven Chantal Abreu negó todo de que los rumores que habían como esa la para pero lo que yo veo en el criterio verdad de duda sospecha no 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 un dolor no es que ella esperó que moza la hablara para ella responder porque porque ella no dijo de inmediatamente cuando se le preguntó en el programa usted estaba maría y marió ahí no no se puede escuchar yo no conozco ese hombre yo no sé quién es ese hombre y dejen el relajo y lo coro de estar buscando sonido no ya se quedó callar y respondió ayer se puede escuchar un ching un ching un ching un ching del audio ay mi madre ella está dolida sí porque ella dice que bueno vamos a escuchar no no tiene miedo suave solamente te voy a hacer una preguntita Chantal me gustaría que tú por favor le aclares al público televidente al público de las redes con respecto a los rumores que están sonando de que tú sostienes una relación sentimental con moza que tú tienes que decirle al público que se encuentra en sus casas bueno lo primero que quiero decir es primeramente no había hablado no había desmentido nada porque porque yo tengo mi mente tranquila o sea a mí realmente me interesa que las personas cercanas a mí saben quién soy realmente yo no conozco a esa persona y ni me interesa conocerlo tampoco otra cosa no estoy embarazada ahora mis planes porque tengo entonces ella pero porque eso es lo que yo me quedo como primeramente realmente realmente y es que ella del sur pero está bien también ojalá sea del norte allá donde sea por eso que yo digo que no todo el mundo se puede poner en su internet y que comunicadora mira primeramente y espero que moza la para fuera el primero y responder primeramente la primera pregunta que fue respondida luego de primeramente realmente luego de que primeramente se hizo en este programa bueno realmente también atención cachicha realmente hay como un odio hay una vaina hay un dolorcito porque no no conozco a ese ese artista ni me interesa conocerlo pero entonces ella dice que ha bailado normal y que ha compasado exacto entonces mi amor como tú no conoces tienes que tener alguna coordinación pero ella se refirió a que no lo conoces físicamente no físicamente tiene que conocerlo porque como pero no es porque ella no baila como se la para rimos a la para ella baila quizá en un programa pero en el cual participó mozart ella declaró de que ella ya declarado y ha bailado junto a él cuando en presentaciones de programa entonces entonces ustedes como catadores expertos de la materia del embutismo que ustedes determinan que esta persona está mintiendo o está hablando la verdad lo que está diciendo no hay un dolor hay un dolor hay un dolor porque si tú y yo tenemos un rocecito verdad entonces vengo yo digo di que y me preguntan di que nada y luchó que es lo que con luchó yo no conozco a ese tipo tú lo has dicho tú lo has dicho eso no me hable de ese tú no lo has dicho a esto que se carga esto si yo ya 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 dime dime de la tibia de la tibia que se carga esta vaina si yo he dicho a preguntarles al rubio ahorita pero hay un dolor hay un dolor porque primero él dice yo no sé que en esa tibia y que todo eso fue una relación y le mencionó la madre lojera y dijo su maldita madre todito esa otra vaina que le picó también a ella de que hubo un vídeo hubo en un historia donde la lisa dice como como brindemos por tu hijo el bailarín brindemos por tu hijo el bailarín ella se sintió entonces es como una sobra de café en esa situación tú crees hay una su rapita a su quiso anotar que si mozar tenía algún tipo de conflicto por lo de su ex pareja y con su pareja actual que resuelva el su lío a pobo le tiran afuera le dijeron que lo que ella dijo ella dijo sáquenme de su lío con ramonita y la otra así mismo así mismo sáquenme de su lío con ramonita y la otra que si él tiene una relación con una bailarina esa no soy yo ah pues entonces bueno señores vamos a pausar regresamos ahora pero no respira la vaina pero por qué me quiere cortar la sala del chisme entonces hay otra bailarina no 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 ella dijo que quisiera otra bailarina que no era ella espérate que no era ella ella dijo sáquenme de su lío de su ex y de su esposa que si usted tiene como una amores con una bailarina usted se involucró con una bailarina esa no soy entonces qué tú quieres decir con eso eso fue ya que lo dijo eso fue ya que lo dijo eso como morir soñando sin leche y sin limón y sin hielo eso fue lo que mira ella le escribió que moza le dijo sonidita porque es que al final claro en textuales para palabras moza le dijo sonidista porque ella como no había negado en ningún momento esta situación y lo que hizo fue no lo negó ella también le dio ella ella creó el morbo porque ella habla de que ellos crearon el morbo también cuando hicieron el brindis por el hijo de balarín pero cuando caro brito le preguntó el día siguiente que como ella se sentía que se sentía mareada lo que sea que que si tenía malestar su respuesta debió ser instantáneamente que no que ella no tiene que tener ningún tipo de síntomas porque ya no está embarazada y ahí me invito a cortar el chisme papi tú baila sí sí y corta el chisme mismo pero como ella siguió alimentando ese ese veneno y ese ego adiós louis pero esa niña le ha llegado en estos días casi 100 mil seguidores yo lo que estoy en la duda en la sospecha de que hay otra cosita por ahí que quizá ya no quiso tirarla para adelante le voy a dar un dato no ser tan feliz con su mujer si está feliz pero ella ella como que tiene su dolor y su vaina porque entonces tal vez la que quería ese coro como sólo era ella no se la rechazó no moza le dijo que usted lo con una sonidita yo soy un casa o de este lado cuando cuando viene a ver cuando viene a ver la que quería tener algún tipo de relación con mozar era ella y se le peló el billete cuando viene a ver el dolor del género el dolor del género y